Música Victoria Kent Siano, política y jurista española. Nació en Málaga en 1898. Fue la primera mujer española que intervino como abogado ante los tribunales. Defendió a los encausados por la sublevación republicana de Jaca en 1930. Afiliada al Partido Radical Socialista, obtuvo un acta de diputada en las elecciones de 1931 y durante el debate parlamentario del proyecto de constitución se opuso a la confesión del sufragio activo de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. Por considerar que la falta de formación de las mujeres no garantizaba el apoyo a una república liberal y democrática. Designada durante la Segunda República Directora General de Prisiones, alcanzó gran popularidad por sus intentos de reforma del sistema penitenciario español. Fue socia fundadora y vicepresidenta del Liceum Club, creado en Madrid en 1926 para debatir libremente todos los problemas de la condición femenina. Fue elegida diputada en las elecciones de 1931 y 1936. Exiliada al término de la Guerra Civil, marchó a Francia y se trasladó posteriormente a México. Desarrolló una importante labor intelectual desde la dirección de la revista Ibérica. Publicó también obras como Cuatro años en Paría, 1947, y Cuatro años de mi vida, 1978. En ese mismo año regresó a España, aunque siguió manteniendo su residencia en Nueva York, ciudad donde murió. La Guerra Civil